Solo uno de cada cinco pasajeros que volaron el verano pasado lo ha vuelto a hacer este debido a las restricciones impuestas a los viajes por la pandemia. En total, entre junio y agosto, se han operado 220.000 vuelos en España, un 36% de los del año anterior, para un total de apenas 17 millones de viajeros. Ya este verano duro se suma a un invierno negro. Las compañías aéreas apuntan a una oferta equivalente a un 40% de la de 2019 y una caída del 80% de los viajeros. Ante esta situación, piden al Gobierno un plan de ayudas. Debería contemplar medidas adicionales de liquidez para garantizar que las compañías pueden sobrevivir. Debería contemplar, por supuesto, también que los ERTE se deberían descender más allá del 30 de septiembre y, al menos, hasta la temporada de Semana Santa de 2021. Y debería contemplar también, en nuestra opinión, un plan más ambicioso de bonificación de tarifas aeroportuarias. La pérdida de ingresos este año va a superar los 15.000 millones de euros y el sector, que tiene todavía más del 80% de la plantilla en ERTE, no prevé una recuperación total como la que había antes de la pandemia hasta 2024.